Si tienes el cabello seco y dañado y anhelas tener una hermosa y brillante melena, toma nota de las siguientes mascarillas nutritivas, elaboradas a partir de ingredientes totalmente naturales que te servirán para mantener tu pelo sedoso e hidratado. La primera de estas mascarillas está elaborada a partir de huevo y aceite de oliva. Está especialmente indicada para cabello débil, sin brillo y maltratado. Para prepararla solo necesitas una yema de huevo, dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de agua tibia y batir bien todos los ingredientes hasta que se integren completamente. Después ya puedes aplicar la mascarilla en tu pelo y dejarla actuar por 20 minutos antes de lavarte la cabeza como habitualmente. La siguiente mascarilla eficaz para cabellos dañados y secos es la mascarilla de aguacate. Para prepararla vas a necesitar medio aguacate, una yema de huevo y una cucharada de aceite de oliva. Mezcla todo hasta obtener una pasta bien homogénea. Después masajea tu cuero cabelludo con esa mascarilla y deja actuar por unos 20 minutos antes de lavar tu pelo. Por último, otra mascarilla que puede ser muy útil para dar suavidad a un cabello débil y estropeado es la mascarilla de tomillo. Para elaborar esta mascarilla en casa vas a necesitar una yema de huevo, una cucharada de aceite de oliva y media taza de infusión de tomillo. Solo debes mezclar bien todos los ingredientes hasta que estén completamente integrados. Y después aplica en tu cabello y deja actuar durante unos 15 o 20 minutos antes de lavarte el pelo. Estas y otras mascarillas caseras te servirán para nutrir tu pelo y mantener tu cuero cabelludo sano. Recuerda que todas están elaboradas con ingredientes 100% naturales, por lo que podrás evitar el uso de productos químicos que estropeen tu cabello y deterioren la salud de tu cabeza. Gracias por ver el video.